¡Qué rico lo que están haciendo! ¿Qué están haciendo? Yo, la Chori y el Pati. ¿Y a cuánto lo venden? ¡Ay, Chori y Pati! Y se lo regalamos. No, si digo creo que no va a la cruz en mi casa. ¡Ahora, a la cruz en mi casa! ¿Quién es acá el dueño? El Chori y el Pati... ¡Ahora, a la cruz en mi casa! ...lo vendemos 20 pesos. ¿Y de dónde son ustedes? De Buenos Aires. ¿Siempre hacen este trabajo? De todos lados. O la renga con el indio. Desde donde hay un recital. Bueno, ¿y les compran? ¡Sí, obvio! Sigan entonces. ¿Ustedes siempre siguen a este grupo? Sí. ¿Dónde vienen? ¡Vamos, la renga! ¿De dónde? De Palermo. ¿Yo de dónde soy? Sí. De Avellaneda. ¿Y te dedicás a esto, a la gastronomía? Ahí que te hablé el muchacho. Dale, contame. Hola. ¿Qué vendés? Choripán, Pati, bondiola, vacío, morcilla. ¿Tu trabajo siempre lo hacés en los recitales de la renga? ¿O de otro grupo? No, es mi tío, es el hermano de él. ¿Pero acostumbrás a seguir al grupo? No, no, no. No, no, no. Cuando se da cada tanto, más que nada una ayuda familiar, mutua, digamos. Uno viene, le dan una mano y nada más. Muy bien. ¿Hasta huevo le ponen? Sí, sí. ¿Y todo el sol? ¿No pasa nada? No, no pasa nada. Está todo bien higienizado, está todo ok. Estamos de tempranito, así que bueno, esperamos. ¿Compran mucho? Sí, gracias a Dios se está laburando bastante bien. Ojalá se siga así todo el día y bueno, hasta que termine el recital. ¿De dónde son? De Buenos Aires, en Pablo Poesta. ¿Y siempre siguen a la renga? Sí, a veces sí, a veces seguimos otras bandas de rock también. ¿A cuánto venden la remera? A 100 la estamos vendiendo. ¿Y salen? Y ahora está flojito, pero es como la hora de la comida, los chicos están ahí disfrutando un poco. Así que bueno, ahora después calculo que ya cuando entran al recital va a haber más movida. ¿Y los gorros? Y los gorros están en 70. Que puedan vender muchos, ¿eh? Salieron más por el calor. Y por el sol, claro. ¡Gracias!